Lo que necesito es una mesa Ah mira, aquí es el punto Será un jefe? Lo más probable que sea la hermana esa Está acá, no? Ok, aquí me voy a tiltear otra vez Mientras sea ella solamente y no tenga arañas Tal vez tenga zombies ¿Hay cosas de zombies aquí? Eh, lo más probable es que aparezcan de la nada Espera, puede ser peligroso Oh oh Me no like Y no like y para nada ¿Pinemática? Oh oh ¿A qué hace eso? Oh shit Eee Ow Ok ¡Eso! ¡Vamos a un poco de ayuda a ver ellos! ¡Eso! Oh, oh. Oh, damn. No vi eso. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ay, verdad que no puedo jade balazo ¿Qué fue eso? Oh, esta está mal Vamos muy mal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer ahora? ¿Hola? Creo que se ha ido Hijo de la madre ¿Sabes qué significa esto? Después tengo que volver a pelear con él ¿Me va a dar la habilidad de poder subir esas cosas? Sí Mira todo Garra trepadoras Daniel Creo que voy más rápido Voy para acá ¿Habrá algo para allá arriba? No voy a coger nada ¿No había nada del otro lado? Parece que no Necesito una cosita de meditar Vamos a ir con lo por favor Los hermanos de la noche más fuertes Se enfrentaban a un rito de paso En la guarida de esta criatura ¿Hay círculo? ¡Yay! Círculo ¿Y eso qué fue? ¿Sonido de viento o...? ¿Puedo brincar? ¡Oh! Finalmente ¡Wow! ¡Adiós! ¡Adiós!